en la ruta principal que comunica a San Martín Gilotepeque. Veos de kilómetros 66.5 a San Martín Gilotepeque totalmente en llamas un vehículo. Hay que recordar que en lo que va de este mes, en las últimas dos semanas, se han presentado dos casos similares donde vehículos se han prendido en llamas por cuestiones de cortocircuito. Vea usted, esto es lo que se nos da a conocer en este momento. Una panel es específicamente la que prenden llamas por causas que aún se desconocen, pero todo apunta según las ocurrencias que están intentando controlar el incendio. Pudo haberse tratado de un sobrecalentamiento y que esto haya provocado un cortocircuito dentro del sistema eléctrico que va en el motor y esto provocara esa clase de situaciones bastante complicadas y lamentables. Esto es en Chimaltenango, kilómetro 66.5 a San Martín Gilotepeque.